Hola a todos, soy Pedro Santos, bienvenidos al canal del Buen Tre Libros. Hoy, con un libro en un minuto y... La frontera, de Don Wieslow. La frontera es el brillantísimo cierre de una trilogía que comenzó con el poder del perro, continuó con el cártel y ahora remata con la frontera. 900 páginas maravillosas y muy duras. Si habéis leído los anteriores, ya sabéis que son muy duras. También os puedo decir que podéis leer esta tercera novela sin haber leído las anteriores. De hecho, si miráis en la cajita de información, viene la reseña que tengo en el blog y ahí en esa reseña os dice en qué página podéis encontrar los resúmenes de las dos novelas anteriores, uno corto y uno largo. Lo digo por si queréis empezar, si habéis leído los anteriores, recordándolas y si no, por haceros una idea de qué pasaba. Aquí, la guerra ya no es en México. La guerra ha llegado en Estados Unidos y esta es la guerra más larga que ha librado Estados Unidos. Lleva más de 40 años luchando contra la droga. Una lucha que en esta novela encarga a Art Keller, el protagonista, el que luchaba en México a brazo partido con los narcotraficantes, para que detenga la epidemia de muertes por heroína que hay en Estados Unidos y combata contra la droga. Difícil, porque la droga mueve mucho dinero, no sólo del narcotráfico, sino en Estados Unidos las cárceles son en su mayor parte privadas. Y esos son muchos millones y hay que llenarlas, hay que llenarlas para que vivan los propietarios de las cárceles como dioses. Difícil, ¿verdad? Una novela muy buena y ya os he dicho, muy dura. No podéis perderos la frontera. Seguro que es la mejor novela negra que leo este año. Y si no, la segunda mejor. Es difícil de superar. Gracias a todos por estar ahí. Si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, ya sabes, suscríbete, le das a la campanita y así te llegan el aviso de mis vídeos. ¡Nos vemos! Una frontera es algo que nos separa, pero que también nos une. No puede haber muro real. Igual que no hay muro que divida los mejores y los peores impulsos del alma humana. ¿Quiénes lo sabe? Ha estado a ambos lados de la frontera.